El Comité Olímpico de Estados Unidos pidió disculpas a Brasil por la conducta de cuatro nadadores de su selección quienes habían mentido al denunciarse en víctimas de un presunto robo a mano armada en la ciudad de Río de Janeiro. Las autoridades brasileñas desmintieron al nadador Ryan Locksey y a otros tres compañeros quienes afirmaron haber pasado por un alto en una gasolinera de Barrada, Tichuca, al regresar de una fiesta. El jefe de la Policía Civil de Brasil, Fernando Veloso, aseguró que no hubo ningún robo y señaló que los deportistas tuvieron un comportamiento inadecuado al realizar daños en las instalaciones del local. Lo que puede confirmar es que no hubo ningún robo como fue reportado inicialmente por los atletas. Ellos no fueron víctimas de una acción criminal como ellos dijeron inicialmente. La policía puede confirmar eso. Cuando ellos dejaron esa fiesta, ellos se quedaron en una gasolinera, fueron a los baños como muestran los videos de vigilancia. Y deliberadamente uno o todos de ellos comenzaron a vandalizar el baño adentro de la gasolinera. Luego de declarar por los incidentes, la justicia brasileña autorizó la salida del país de dos de los implicados, los nadadores Gunnar Benz y Jack Conger. Por otra parte, el Comité Deportivo Norteamericano no informó de posibles consecuencias para los atletas una vez que finalicen los Juegos. Y en torno a esto, el nadador olímpico norteamericano Ryan Lochte pidió disculpas por la actitud que mantuvo en una gasolinera de la ciudad de Río de Janeiro en Brasil. El deportista se excusó vía Twitter por no haber sido más cuidadoso y franco al relatar cómo ocurrieron los hechos. Agregó que debió ser más responsable al manejarse tras la situación, por lo que pidió disculpas principalmente a sus compañeros. En el comunicado aceptó toda la responsabilidad de sus acciones y señaló que el evento pudo y debió ser evitado. ¡Gracias!